¿Dónde está mi micrófono? ¿Dónde está mi micrófono? Oye, mucho sapillo entre el micrófono ¿Dónde está la gente de la selva? ¿Dónde está la gente de la selva? ¡Arriba la mano! ¡Todos los selváticos! Ahí te quiero ver, ahí te quiero ver ¡Ay, ay, ay! Las canciones de mi selva ¡Purita selva! ¡Purita selva! ¡Papadito! ¡No vay! ¡No vay a acabar de iguales! ¡Yangal! ¡No vay a acabar de iguales! ¡Espacito, espacito! ¡Para ti, mujer hilandera! ¡Para la gente de Lima, la gente de Chorrillos! ¡Para la gente de Nueva de Abril! ¡Samora selva! ¡Samora selva! ¡Y todo el mundo! ¡Santando! 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 ¡Muja! ¡Sabor! ¡Vamos, Ayuta, Tierra linda! ¡Vamos a Cacaracaracar! ¡Vadieron a la amistad! ¡Muja! 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 Ya se ha muerto mi abuelo Ya se ha muerto mi abuelo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ya se ha muerto mi abuelo Ya se ha muerto mi abuelo Tomando trago Tomando pasada Pocetoro, gente de Chazuta Purita ¡Selva! ¡Vamos, Chasuto! ¡Rosa! ¡Vamos, sobrina! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cháfame! ¡Cháfame! ¡Oye, Juan Diego! ¡Cuéntame! ¡Me encantan tus medias! ¡Ay! ¡La tuya también! ¡Arriba! ¡Loca ya te veo! ¡Abajo! 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 ¡Arriba! 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 ¡Oye, Perciabuelo! ¡Díselo en la guitarra! ¡Con sentimiento! ¡Eh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Abajo! ¡Ey! ¡Cumbia con sabor a Juane! Hey, 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 hey Martín, y nuestra bailarina como se mueve Es oro, hoy es, hoy es Hey, 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 hey Una, tres, una, tres, una, vaina Buses Para Ricardito Vamos Silva Váigalo, váigalo Sacraliosa, important Y 잘못 Vaya,abl self Ay ya voy Y hijo fresca Riquísimos Mi señor ¡Saldado, saldado, 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 saldado! ¡Solido durión! ¡Hey, hey! ¿Cómo? ¡Ahora sí! ¡Aborichi! ¡Y que viva la sondería! ¿Dónde están los sonderos? ¡Ahori, ahori! ¿Qué estás tomando, Ricardo? ¿Qué estás tomando? ¡Ay, ay, ay! ¡Con sentimiento por aquí! ¡Aborichi! ¡Con esta hermosa mujer de la sierra! ¡González! ¡Báilalo! ¡Carrie! ¡Ajá! ¡Pica, persi, pica! ¡Buena, persi, abuelo! ¡Hey, hey! ¡González! ¡González! ¡Savález! ¡Savález! ¡Sáca tu balcón! ¡Savález! ¡Savález! ¡Ja, ja, ja! ¡No pregunten si vas a ver o se no! ¡Currea! 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 ¡Mami, culrea! ¡Currea! ¡Mami, culrea! ¡Mami, culrea! ¡Mami, culrea! Soy la bomba, soy la bomba, soy la bomba Oye Henry, Henry, oye Henry Seca de la barra, seca de la barra ¡Se acuerda, se acuerda, se acuerda! ¡Qué rico! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! Dos caballeros puede ser, depende ¡Qué rico, qué rico! ¡Coculado! ¡El cita de Omare! ¡Oh my gosh! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos Petróleo! Miren a la cámara, estamos grabando ¡Epa, epa, echa, eso, eso, echa! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Muy linda está! ¿Me voy? ¡Me voy! ¡A la... ¡Dios! ¡Me vengo, me vengo, me vengo, me vengo! ¡Oh yes! ¡Oh yes! ¡Oh yes! ¡Oh yes! ¡Azótala, castígala, 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 azótala! ¡Me da miedo, me da miedo, me da miedo! ¡Ey! ¡Oye! ¡Ya pierde su original, creo, eh! ¡Ay, ya, ay! ¡Ya lo he hecho esto! ¡Ya rato, ya rato su himen! ¡Ya creo, eh! ¡El exorcista, ya crees! ¡Ya le entró el demonio, creo, eh! ¡Por el poder de Jesucristo! ¡Necesitamos un exorcista, acá arriba! ¡Sácale este demonio, este chica! ¡Oye, tiro, tiro, oye! ¡Parece, bandan! ¡Ah! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Esa ya parece el papi chulis! ¡Libro! ¡Oye, corre! ¡Ya me la parado, ya! ¡Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón! ¡Qué dice el petróleo! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Qué rico! ¡Ay, demasiado! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ey! ¡Ay, oh, my God! ¡Mierda, hermano! ¡No! ¡No se me la parado! ¡Todo por 300 soles! ¡No se me la parado! ¡Nada más! ¡Vamos, señor Gonzalo! ¡Fuegancita de Omar! ¡Y aquí nos metemos a Río Boyaga! ¡Solito, estudio! ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Gabriel, amantes! ¡Seludo a Namibia! ¡Vamos, choche! ¡Vamos, choche! ¡Gay! ¡Gay, hey! ¡Gay! ¡Gay, hey! ¡Estoy quedando! ¡Gay, hey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saloma! ¡Para la vida! ¡Para su pocito el ingenio! ¡Vamos, guay! ¡Vamos, guay! ¡Vamos, guay! ¡Vamos, guay! ¡Vamos, guay! ¡Vamos, guay! ¡Gay, hey! ¡ざ la la toda! ¡Jajá! ¡Cien por ciento México, camarada! ¡Vamos Elsa! ¡Sacuelo! ¡Sacuelo! ¡Oh yes!